Soy José Ángel López, soy co-director de la unidad de productos e innovación en CEI Europe. También soy el BINED central, el technical leader en la unidad de construcción y servicios. Y sobre todo para los nuevos, para los que no hayáis estado en este tipo de eventos, cada vez que sale una nueva versión de BINED central solemos hacer un repaso más o menos a alto nivel de las nuevas funcionalidades y las novedades principales que se incluyen en cada versión. Voy a quitar la cámara, aparte de para que no me veáis el careto, para que se vea mejor la presentación. Porque a partir de ahora ya lo que vamos a hacer es entrar en harina y ver todo lo que nos interesa sobre este tema. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar sobre el soporte de las distintas versiones. Por si alguien no conoce el ciclo de vida de BINED central, vamos a darle un repaso sobre, vamos a hablar sobre ese ciclo de vida y en qué situación estamos ahora mismo a la fecha de hoy. Hablaremos de la área de inversión del producto en esta nueva versión. Daremos un repaso a las principales características, principalmente en aplicación y en Copilot de inteligencia artificial. Veremos algún ejemplillo sobre una instancia de BINED central en esta nueva versión. Y finalmente, pues si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión y nos la hace llegar a través de Mark, pues podemos responderla brevemente. Versiones soportadas. Soporte de aplicación y ciclo de vida. Mira, si hay gente que todavía no controla, no está muy al día de cómo funciona el ciclo de vida de BINED central, pues recordamos como siempre que cada seis meses sale una nueva versión de BINED central. Lo que hace Microsoft es normalmente ponerle el nombre del año y si es WAVE 1 o WAVE 2, es decir, si es la primera versión del año o la segunda. Por tanto, ahora el 1 de abril aproximadamente, pues ha salido 2024 WAVE 1. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que durante seis meses, durante los seis primeros meses desde esta fecha, se van a ir publicando actualizaciones con nuevas funcionalidades que no han estado a tiempo, porque estarán en validación, por ejemplo, y correctivos de esta nueva versión. Y luego, durante el año siguiente, se irán sacando parches mensuales que serán correctivos, que harán resolución de incidencias que se hayan podido detectar durante el ciclo de vida del producto. Como veis, el ciclo de vida de cada versión es un año y medio. Eso, si hacemos cuenta, si nos damos cuenta, lo que quiere decir es que ahora mismo versiones soportadas hay tres. Esta nueva, la 2024 WAVE 1, la anterior, la 2023 WAVE 2 y la anterior que la 2023 WAVE 1. ¿Vale? Dicho de otra manera, la versión 2022 WAVE 2, es decir, la BC 21 en código interno de versión, deja de ser soportada el 31 de marzo aproximadamente. En términos prácticos, ¿qué quiere decir? Pues que no va a salir ninguna CU, no va a salir ninguna actualización más para esta versión BC 21. A los que estéis o a los que estéis pensando en ir a un modelo SAS, a un modelo en la nube, esto no os afecta en absoluto. ¿Por qué? Porque las versiones en la nube están continuamente actualizándose. ¿Vale? Los que estáis ahora mismo en la nube, que tendréis todos una versión BC 23, pues en las próximas semanas se os va a actualizar el entorno más o menos automáticamente. Siempre he coordinado con vuestro partner, en el caso nuestro, por ejemplo, con CEI Europa, pues chequearemos que todo sigue funcionando en la versión nueva. De manera planificada quedaremos con vosotros en una fecha y hora y planificaremos en la plataforma de Microsoft cuando queremos que se haga esa actualización. Pero ese entorno, los entornos SAS, siempre están actualizados. Nunca se quedan desactualizados o fuera de soporte. ¿Vale? ¿Qué ocurre con las instancias on-prem? Las instancias on-prem siguen existiendo, se sigue pudiendo implantar on-prem, pero estamos hablando de un modelo más estático. No se actualiza automáticamente, no se hace nada de manera desasistida, sino que nosotros, el partner coordinado con vosotros siempre, pues es el que hace la actualización del entorno. Bueno, si alguien está en Business Central 2022 Wave 2, es decir, un BC21, y no actualiza, no pasa absolutamente nada, puede seguir trabajando sin ningún problema. No va a dejar de funcionar la instalación de Business Central que tiene en on-prem, en sus servidores o en un servidor en Azure o como sea. Pero sí se debe saber que el último parche que va a poder aplicarse sobre esa versión es el que va a salir, el que ha salido en el mes de marzo. ¿Vale? Porque ya a partir de marzo esta versión deja de estar soportada por Microsoft. Todos los parches correctivos que salgan a partir de ahora van a ser para BC22, BC23 y para la nueva que se está liberando estos días, que es BC24. ¿Vale? Aquí viene un pequeño resumen. Aquí hay un pequeño error, no es BC22, es BC21. ¿Vale? BC21 deja de ser soportada, no se van a publicar más CEUs mensuales, no más acumulativos updates, ni se va a incluir funcionalidad adicional que fuera necesaria, pues por ejemplo, para cumplir con algún requisito legal que pudiera salir. Y lo dicho también, los entornos SaaS se van a empezar a desplegar o actualizar en estos meses desde principios de mayo. De hecho ya se pueden planificar las actualizaciones, así que los que estéis en base instalada de CEI, pues en los próximos días nos pondremos en contacto con vosotros para coordinar la fecha en la que se actualizará ese entorno y tendréis toda la funcionalidad de Bines Central 2024 WaveBand operativa ya en vuestros entornos. ¿Cuáles son las áreas soportadas de esta actualización? ¿En qué áreas ha invertido Microsoft en esta nueva versión de Bines Central a la hora de mejorar o corregir la aplicación? Bueno, mejorar. La integración con Microsoft Power Platform, que sabéis desde hace unas versiones, desde que salió la tecnología, pues se está invirtiendo mucho en que nativamente desde Power Platform podamos interactuar y trabajar con Bines Central. Como siempre, mejoras en el área de aplicación, que son las que veremos a continuación. Mejoras en el área de Copilot y la innovación en inteligencia artificial, que es otra área que vamos a ver ahora después con una pequeña demo. En el área de localización, en que en este área no hay nada relevante para la localización española. Hay novedades en el área de desarrollo, es decir, novedades técnicas a la hora de desarrollar para Bines Central, eso es más para los equipos de IT o para los partners. Hay novedades en el área de administración y gestión de los entornos, hay novedades en el área de legislación, en informes y análisis de datos y en la experiencia de usuario. Lo dicho, este evento es un poquito de alto nivel, no vamos a entrar muy al detalle, no es un evento exhaustivo y tedioso que vayamos a entrar punto por punto y estemos aquí hora y media repasando punto por punto y al final no nos enteramos de casi nada, sino que nos vamos a centrar en dos áreas, en el área de aplicación y en el área de Copilot y de la innovación en inteligencia artificial, que son las áreas donde más se nos demanda información, donde más dudas hay, donde más se nos pregunta siempre, porque el rumrum, por ejemplo, de la inteligencia artificial ya sabéis que está en la calle, porque ya está aquí, ya no es un futuro, ya está aquí. Y bueno, es importante, yo creo que es relevante que le demos un repaso a esas novedades de inteligencia artificial. En el área de aplicación, ¿cuáles son las mejoras principales? Y de esas principales, ¿cuáles son las que vamos a repasar? Bueno, así a modo de resumen, yo diría que después de haber repasado y haber probado las novedades que han salido, os diría que en este semestre, en esta versión de Business Central, el foco se ha puesto mucho, igual que en otras ocasiones se ha puesto en ventas, en compras, en la versión anterior, por ejemplo, se invirtió mucho en la parte de consolidación e intercompany, pues en esta versión se ha puesto mucho el foco en el módulo de proyectos y en el módulo de servicios. Son módulos que han estado, que iban bien, vamos, que van bien, que funcionan bien, pero que sí es cierto que no se detectaba mucha mejora de una versión a otra. Parece como si se hubiera dejado algo un poquito ahí de lado, cualquier posible mejora sobre ese módulo y en vez de meter cositas pequeñas, mejoras pequeñas, pues se ha decidido, vamos, esto es una intuición mía, se ha decidido paquetizar un conjunto de mejoras y presentarlas todas en esta versión. Entonces, por ejemplo, ahí en proyectos veis que os pongo una serie de mejoras que he detectado que hay y que vamos a ver a continuación. Ahora hay un archivo de proyectos, se ha mejorado la usabilidad tanto en el módulo de servicio como en el de proyectos. Ahora podemos definir un almacén por defecto en un proyecto, podemos facturar a varios clientes distintos desde un único proyecto, que es algo que era un requisito recurrente a los partners por parte de los usuarios. Podemos utilizar y generar ensamblados directamente desde un proyecto. Podemos facturar a un cliente varios proyectos a la vez, ahora lo veremos. Y bueno, se han hecho cambios de terminología y se ha hecho más estándar. Lo que digo, son un conjunto de mejoras, en vez de saltar alguna mejora este mes, otra el mes que viene y otra el siguiente, pues por lo que veo se ha decidido paquetizar un conjunto de mejoras que en algunos casos parecen pequeñas, pero en el día a día nos mejora mucho el uso del módulo de proyectos y se han liberado todas juntas. En cuanto a otros temas, pues bueno, se pueden especificar dimensiones de movimientos registrados de pérdida de ganancia, que antes no se podía. Se pueden definir códigos de aplazamiento, perdón, se pueden indicar códigos de aplazamiento en los diarios de compras o ventas. Se ha mejorado la integración con Field Service. Quien utilizar a Field Service, pues ahora lo va a tener más fácil. Ahora se puede definir una política de registro de servicio por usuario. Antes se podía solo de ventas. Tú en configuración usuario podías definir una política de ventas, es decir, de registro de ventas para un usuario, si querías que ese usuario pudiera registrar, que no. Bueno, pues ahora también se puede hacer con el módulo de servicio. Se puede gestionar documentos adjuntos en productos y documentos de servicio. Se pueden bloquear productos o variantes solo para operaciones de servicio, no solo para venta o para compra. En la integración de Shopify, que sabéis que tenemos desde hace dos o tres versiones, pues se ha añadido la conectividad, la integración con Shopify B2B. Por lo que ese módulo de integración con Shopify, que ya iba muy bien, pues se ha mejorado bastante. La consolidación financiera que se liberó en la versión anterior, en la versión BC23, pues se ha mejorado. En los paquetes de configuración ahora se van a poder usar, exportar e importar campos de texto multilínea, que era una limitación que teníamos. Podemos corregir errores en factura de servicio, otra mejora relacionada con el módulo de servicio. Podemos incluir líneas con importe a cero en los diarios periódicos, que era un rollo porque antes tenías que estar eliminando las que se quedaban en blanco porque no te interesaba que formaran parte del asiento. Bueno, pues ahora sí se permite que vayan líneas con importe a cero. Se ha mejorado el módulo de hojas de horas, los partes de horas. Ahora las direcciones de envío de un cliente puedes asignar un vendedor. No es solo a la ficha de cliente, sino que si tú un cliente que tiene varias direcciones de envío y es un cliente muy grande, pues no tienes por qué tener definido un único vendedor para todo el cliente, digamos, sino que si tiene varias direcciones de envío en varias zonas geográficas, pues puedes incluir o puedes indicar qué vendedores de cada dirección de envío. Esa es la misma ficha de direcciones de envío aparece. Se pueden incluir documentos entrantes en la oferta de pedido de archivados. Se han rediseñado plantillas de Excel de 35 informes, que algunas ya se habían quedado un poquito antriguas. Se ha mejorado el uso de almacén e inventario. Se ha mejorado la valoración del almacén cuando se hacen ajustes de costes. Y en las transacciones de empleados, que sabéis que se pueden hacer transacciones para empleados, pues ahora se pueden indicar divisas si fuera necesario. Bueno, vamos a centrarnos en la parte de proyectos. Yo creo que puede ser la más interesante, por lo que digo, porque hay un conjunto de mejoras que se han paquetizado y es un módulo que yo creo que agradece bastante este conjunto de mejoras porque son cosas que eran muy demandadas. Si me voy a Business Central, aquí tengo mi instancia de BC24. Veis que es una cronus americana, una cronus USA. Luego os explico por qué cuando lleguemos a la parte de Copilot. Pero bueno, lo que vamos a ver es eso, las mejoras en la parte de proyectos. Si nos vamos al módulo de proyectos, pues una de las primeras mejoras que podemos ir viendo es que ahora podemos archivar proyectos. Si yo me creo un proyecto nuevo, por ejemplo, para el cliente José Ángel López, y le creo un par de tareas, pues lo típico, ¿no? Primera tarea, segunda tarea. Evidentemente, voy a hacer un ejemplo bastante simple. Nosotros metemos una línea de planificación. Vamos a decirle que esta línea es presupuesto y facturable del recurso MARTI, que tengo previsto que emplee 150 horas. Y en la segunda línea, le meto una línea de planificación del recurso CATHERINE, que va a emplear unas 240 horas, por ejemplo. Bueno, pues lo primero que os comentaba es que ahora podemos archivar proyectos. Algo que es bastante útil, porque como sabemos, los proyectos no son estáticos, ni mucho menos. Por suerte o por desgracia. Y muchas veces nos interesa tener esa trazabilidad de qué es lo que ha cambiado en el proyecto en su vida, en la evolución del proyecto, o queremos presentar varias opciones de proyectos y nos interesa tener como esa, en vez de tener que crear tres proyectos distintos, que al final uno es el que se confirma y es el que tira para adelante, pues nos interesa tener tres versiones de proyectos distintas, tres versiones archivadas de proyectos, de las cuales una de ellas es la definitiva. Pues nos iríamos aquí arriba, funciones archivar proyectos. Él me pregunta si desea archivarlo, le digo que sí. Y a lo mejor de que entremos lo he archivado. Los que hayáis trabajado con archivo de ventas y de compras, archivo de pedidos, por ejemplo, pues veréis que el funcionamiento es prácticamente igual. Una vez que se ha archivado el proyecto, yo me voy a archivo de proyectos. Y de este proyecto J0070 vemos que ya tengo una primera versión. Porque yo puedo crear varias versiones. Se me almacena día y hora de cuando lo he creado. Y aquí dentro tengo el proyecto archivado como estaba en ese instante que le he dado a archivar. No es editable, porque esto es un documento registrado, no, más bien archivado. Puedo ver la línea de planificación evidentemente. Y si me voy al proyecto y, por ejemplo, le quedé una tercera línea. Vale, no voy a hacer nada más. Y ahora de nuevo vuelvo a archivar. Me dice que es archivado. Me voy al archivo de proyectos. Vemos que efectivamente me sale una segunda versión. ¿Qué ocurre? Que puede que en el tiempo esta segunda versión no sea o bien se ha modificado incorrectamente, no se debería haber modificado. O finalmente el plan de acción que se va a hacer con el proyecto es el primero. Yo no tengo ningún problema en irme al primero, la versión 1, y decirle que me la restaure. Es decir, el funcionamiento es exactamente igual que como se hace con los pedidos de venta. Yo puedo recuperar un pedido de venta desde una versión. Entonces, yo me voy a mi proyecto y vemos que ahora la tarea tercera, la 3000, ha desaparecido. Por tanto, tenemos ya esta nueva funcionalidad que nos permite archivar los proyectos. Otra funcionalidad que es bastante interesante es la de código de almacén y código de ubicación por defecto en un proyecto. Nosotros a la hora de gestionar el material que se va a emplear en un proyecto, no sé cómo lo haréis, yo ya he visto muchas maneras distintas de gestionarlo, pero entiendo que es muy cómodo poder decir por defecto qué almacén y qué ubicación se va a utilizar en un proyecto. Y que por defecto, ojo, por defecto, eso no quiere decir que sea obligatorio, sea la que se utilice en cualquier operación con este proyecto. De manera que si yo ahora, después de haber definido cuál es el código de almacén por defecto y el código de ubicación por defecto, me creo una nueva línea, una nueva tarea, automáticamente él ya me dice cuál es el almacén y la ubicación que se va a utilizar. Insisto, por defecto yo podría cambiarlo si fuera necesario. Pero si yo dedico una parte del almacén, una ubicación del almacén a un proyecto para almacenar ahí todos los productos, todos los artículos, todos los materiales que se van a utilizar para un proyecto, pues esto me garantiza hasta cierto punto que se va a hacer correctamente esa gestión del almacén en el proyecto de Business Central. Esto llega a la tarea de proyecto y llega a la línea de planificación. Si yo me voy a la línea de planificación y meto un artículo, una línea de tipo artículo, me va a poner también el almacén y la ubicación. Por tanto, una gran mejora. Lo mismo digo para los consumos. Si yo me voy a un día de proyecto e intento, intento no, creo una línea de consumo de un producto, el por defecto, que va a decir que se va a consumir de este almacén y esta ubicación al indicar el proyecto. Por tanto, esa es la idea. Gran mejora también y muy interesante y algo que también nos pedían mucho los usuarios. Poder facturar a varios clientes un único proyecto. Yo me voy a la línea en cuestión. Le digo que quiero ver la ficha de la tarea y yo aquí le puedo decir que esta línea, esta tarea en concreto, se va a facturar al cliente 30.000. Me dice que sí quiero cambiar, le digo que sí. Y automáticamente ya tengo cambiada el cliente de facturación de esta línea. ¿Veis estos campos nuevos que antes no aparecían en versiones anteriores? Pues yo ya tengo para qué cliente es, que evidentemente es el de la cabecera del proyecto y para a quién se va a facturar esta tarea del proyecto. Se llega hasta la tarea. La línea de planificación no, pero a nivel de tarea yo puedo definir qué tareas van a para un cliente, qué tareas van para otro. Puedo cambiarlo después antes de facturar, evidentemente, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Una cosa a tener en cuenta es que esta funcionalidad se puede configurar para que se pueda habilitar o no. Es decir, si no quiero que se pueda hacer esto para evitar errores o algo así, pues yo me voy a configuración de proyectos. Y aquí tengo un campo que es método de facturación de tareas predeterminado que me indica si puedo facturar a varios clientes o, como en versiones anteriores, solo se puede facturar un proyecto a un único cliente. ¿Vale? Bien. ¿Ensamblados? Bueno, a los ensamblados no hay mucho que enseñar. Simplemente que sepáis que si yo me voy a la línea de planificación y incluyo un producto de ensamblado, él automáticamente me va a generar el pedido de ensamblado para generar ese producto de ensamblado. Es decir, todo va enlazado ya directamente desde el proyecto sin tener que hacer una serie de procesos manualmente de crear el pedido de ensamblado, generar el producto, luego el producto, acordarme que lo tengo que meter aquí. Todas esas tareas manuales ahora automáticamente nos lo va a hacer Business Center. Y una última funcionalidad que os quería enseñar de la parte de proyectos que a mí me parece bastante interesante. A lo mejor es una cosa que hay gente que no le resulta muy útil. Pero es que ahora podemos desde una única factura de cliente, podemos facturar varios proyectos sin tener que hacer procesos manuales también. Es decir, yo me voy a factura de venta. Genere una ficha de factura de venta. Evidentemente para el cliente deseado. En este caso sería yo. Como sabéis, en facturas de venta nosotros lo que podemos hacer es recopilar albaranes de distintos pedidos. Unificamos albaranes de distintos pedidos y lo facturamos todo en una única factura. Bueno, pues esa funcionalidad análogamente podemos hacerla ya con las líneas de planificación. Bien, nos vamos a acciones y debajo de tres líneas de albaranes de venta tenemos una nueva acción que es obtener líneas de planificación de proyectos. Pulso ahí y él me va a proponer líneas de planificación de tipo facturable o presupuesto infacturable. Evidentemente, si no son facturables no me la va a proponer y yo puedo incluirlas en una única factura. Selecciono las tres. Fijaros que son de tres proyectos distintos, del 50, del 60 y del 70. Son tres recursos distintos con distintas cantidades y tal. Lo doy a aceptar y él me las incluye en la factura de venta. En el momento que yo registre esta factura de venta, cada una de estas líneas de planificación de los distintos proyectos va a aparecer como facturada y, por tanto, en una única factura, que es algo muy común también, que un cliente no quiere que le envíes una factura por proyecto, sino que quiere que lo unifiques todo en una única factura porque para él es mucho más fácil de gestionar. o no, nunca se sabe, pues tenemos esta facilidad ahora de hacer la facturación sin tener que hacerlo desde el proyecto, yéndonos a uno, yéndonos a otro, anexando unas líneas con otras, que no siempre queda bien, etcétera. A nivel funcional de aplicación de proyectos es lo que quería más o menos veros. Enseñaros porque para mí ha sido lo más llamativo en esta versión. Las mejoras que se han metido en el módulo de proyectos, que no, hacía tiempo que no había yo un conjunto de mejoras así para ese módulo. La otra parte que quería repasar es la parte más, una parte muy llamativa, que como he dicho, los clientes nos preguntan bastante, que es la parte de inteligencia artificial y Copilot. En esta parte Microsoft ha invertido en una serie de mejoras y una serie de funcionalidades. Primero, se puede crear los flujos de Power Automate más intuitivamente con Copilot. Tú le puedes decir cuál es la necesidad que tienes y él ya te va recomendando cómo es el flujo que tú tienes que hacer. El chat con Copilot desde Business Central, que lo vamos a ver ahora, que es lo que nos ofrece. El mapeo de documentos electrónicos de compra con Copilot. Copilot ahora puede identificar las secciones de un documento, hacerte la interpretación a documentos de Business Central. Es decir, tú le presentas un formato y él va identificando secciones y datos y te los va mapeando con campos de Business Central y te genera un documento de Business Central. También podemos crear líneas de venta automáticamente con Copilot. Podemos extender Copilot usando esa herramienta de desarrollo. Bueno, esto es más un tema técnico para, por si hay alguien de IT por aquí, que sepa que podemos extender el módulo de Copilot con herramienta de desarrollo. Podemos crear información de productos con Copilot y podemos pedir ayuda a Copilot con campos de entidades. Podemos decirle que nos ayude a saber un campo de una entidad que es exactamente en qué consiste. Antes de enseñaros la demo, voy a hacer un pequeño disclaimer, creo que se llama, que es explicar un poquito las condiciones que tiene Copilot porque tiene alguna pequeña condición que otra. La primera, el deployment es solo en Business Central Online, no es en on-prem. En on-prem, hasta donde sello o donde Microsoft ha comunicado, no está disponible toda la funcionalidad de Copilot. La segunda, evidentemente, que es a partir de la versión 24, que es la que estamos viendo hoy las novedades. La tercera, que se ha desplegado en todas las regiones. Bueno, se está desplegando en todas las regiones excepto Canadá. En Canadá no por tema de legislación canadiense. A esto hay que decirle que en España todavía no está, no está para localización española, pero que sí está comprometido que en las próximas semanas se va a llegar al resto de regiones. Es decir, que a la región europea llegará en unas semanas y ya lo veréis en vuestros entornos. El siguiente tema es un poquito peliagudo, que es que de momento solo está en inglés y por eso ahora veréis que cambio el idioma de mi cliente de Business Central a inglés. No hay fecha de cuándo va a salir en otros idiomas. Igual que antes sí os he dicho que se va a desplegar en todas las regiones en semanas del tema del idioma, no han dicho todavía nada. Doy por hecho que sí, que será evidentemente, pero no hay fecha en el horizonte. No sé si será dentro de unos meses o cuándo será. A ver, ya rascaremos a ver si sacamos algún dato. Y finalmente, bueno, pues que sepáis que no hay coste adicional por utilizar Copilot. En el precio de la licencia de Business Central, SAS, ya está incluido el coste del uso de Copilot. Y temas también, otro pequeño disclaimer antes de haceros la demo. Microsoft lo deja muy claro. Tus datos son tus datos. Es decir, esos datos no se comparten con nadie. No se usan para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Como sabéis, la inteligencia artificial consiste, y el pilar fundamental es que esté entrenado con el suficiente conjunto de datos para que los resultados sean los más adecuados posibles. Bueno, pues nuestros datos ni se comparten con otros TENAN, ni con Microsoft, ni con nadie. Ni se usan para entrenar los modelos. Los datos están protegidos por los controles de seguridad habituales de Microsoft. Y, bueno, y finalmente que está construido con los estándares de Microsoft en cuanto a, podemos decir, de seguridad, incluso éticos, de transparencia y demás por parte de Microsoft. Bueno, dicho lo cual y dicho el pequeño disclaimer este para que sepáis más o menos por dónde, cómo respira o cómo funciona la inteligencia artificial en el Copilot en Business Central, os voy a enseñar un poquito cómo va. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues como os he dicho, en castellano no funciona. Aquí no veréis nada de Copilot por ningún lado porque lo primero que tengo que hacer es cambiarme de idioma. Me voy a mi configuración. Me pongo el idioma inglés, inglés, US, Estados Unidos. Se me reinicia el entorno. Esto también, ahora entendéis por qué estoy trabajando con una cronús americana. Es porque en España todavía no ha llegado. Como os digo, llegará en unas semanas. Bueno, ya tengo mi entorno en inglés. Y ya podemos ir viendo varias cosas. La primera, que aquí ya aparece un icono de Copilot, que antes no aparecía en las localizaciones españolas. Porque aquí sí está desplegado Copilot en este entorno americano. Por tanto, ya podemos empezar a jugar o a trabajar con Copilot. Si, por ejemplo, yo estoy, hemos dicho que una de las cosas que podemos hacer es decirle que me proponga líneas de venta, pues yo me puedo ir a un pedido de venta, por ejemplo. Crearlo. Y fijaros que aquí abajo en las líneas de venta ya me aparece también el icono de Copilot. Me gusta. Vale. Pues, ¿qué podremos hacer? La primera prueba que podríamos hacer es decirle, con esta acción de sugiere líneas de venta, se me abre una ventanita de Copilot. En todos los sitios donde haya una funcionalidad de Copilot veréis el icono, evidentemente. Y le podemos decir, por ejemplo, como no me sé cuál es el código de la silla roja o porque el usuario que está utilizando esto no es un usuario especializado, sino simplemente, yo que sé, es un usuario comercial que no tiene por qué saber exactamente el código de los productos y tal. Él simplemente sabe que le han preguntado por una silla roja, pues le puedo decir en inglés, eso sí, add a red chair. Añádeme una silla roja. Le doy a generar. Se pone a analizar los datos que hay en mi base de datos del entorno y, si todo va bien, me va a decir cuál es el código del producto o cuál es el producto que se corresponde con una silla roja. Lo doy a insertar y me voy a insertar en el pedido de venta. Un par de temas que quiero comentaros. Primero, todo el Copilot está en preview. Veréis que el rendimiento no es exactamente todo lo bueno que debería ser, pero bueno, va modeladamente bien. Estamos en preview, todavía no está liberado del todo. Y segundo, que evidentemente los ejemplos que vamos a ver no van a ser muy ilustrativos porque en una base de datos Cronum no hay mucho cliente ni mucha base de datos de artículos. Pero bueno, algo hay. Lo dicho, esta sería, por ejemplo, una de las funcionalidades que viene con Copilot. Pero bueno, realmente la funcionalidad más llamativa o más espectacular, por decirlo de alguna manera, es el chat con Copilot. Nosotros podemos chatear con Copilot y preguntarle cosas relacionadas con nuestros datos. Por ejemplo, si yo me abro aquí la ventana de chat, se me abre este panel a la derecha, que como veis está bastante integrado con la interfaz de Binescentral. Y él ya nos da una pequeña plantilla de qué es lo que puedo hacer. ¿Qué tipo de cosas puedo hacer? Pues puedo buscar cosas, buscar elementos en mi base de datos. Puedo decirle que me explique cosas o puedo decirle que me guíe con funcionalidad. Oye, ¿cómo puedo hacer esto? Que no me acuerdo o que no me lo han explicado o que no tengo ganas de buscarlo o lo que sea. Pues Copilot nos puede ayudar con todo eso. Aparte, aquí vienen una serie de ejemplos. Muéstrame las últimas facturas, cómo puedo lanzar un pedido. Y además, aquí nos muestran unos prompts. Unos prompts son como unas plantillas donde él nos indica cuál es la forma adecuada de preguntar a Copilot por lo que nos interesa. Todo lo relacionado con inteligencia artificial y con Copilot en particular depende mucho de cómo hagamos la pregunta. De cómo la consulta que le hagamos a Copilot, cómo se la planteemos. Si ponemos cualquier palabra o mejor dicho, si no ponemos las palabras adecuadas para la consulta, puede que el resultado no sea tan bueno como debería o como podría ser. Entonces aquí hay una serie de plantillas que él nos dice, por ejemplo, si queremos buscar, pues Lookup Purchase Invoice. Buscar factura de compra y ponle el nombre. Mostrar últimas facturas y ir a página tal. Pues aquí viene una serie de plantillas o prompts de cómo hacer cada uso. Vamos a hacer algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero que me diga, encuéntrame un cliente español. Find a customer from Spain. Le doy a intro. Él se pone a trabajar en ello. Se pone a buscar en los datos de nuestro entorno. Y cuando él acabe veréis que debería mostrarme el cliente español que hay, que solo hay uno. Y yo ya sé quién es. Evidentemente las primeras consultas que voy a hacer son bastante simples. Me lo devuelve. Y me dice, he encontrado un cliente de España que es este. Puedes ver más detalles en la ficha del cliente. ¿Por qué me dice esto? Pues porque yo desde aquí directamente puedo abrir la ficha del cliente. ¿Vale? Este ejemplo es muy tonto porque solo hay un cliente de España. Además, yo ya sabía cuál era, etcétera, etcétera. Pero imaginaos que tenéis miles de clientes y que la consulta es un poco más compleja. No simplemente dame un cliente español. ¿Vale? Pero bueno, que os ha ahorrado unos cuantos clics. ¿Vale? Iros a la lista de clientes. Añadir el filtro, sacar el campo país, decirle que te filtro por España. Realmente la inteligencia artificial está para ayudarnos, no está para hacer nuestro trabajo. Lo que hace es quitarnos tareas triviales que no aportan mucho. Vamos a hacer una pregunta un poquito más compleja. Por ejemplo, búscame, vamos a decirle que nos busque el cliente que tenga el saldo mayor. ¿Cuál es el cliente que me debe más dinero? Bueno, find the customer with the higher balance. Y si lo escribo bien, mejor. Pues ahora ya no es tanto un tema de buscarme o filtrarme por un dato, sino de calcularme el saldo de los clientes y, pues eso, ordenando por el saldo, decirme cuál es el mayor. Lo dicho, cuando tiene 10 clientes o 5 clientes no hay mucha ganancia. Cuando tiene miles de clientes, pues sí es mucho mayor la ganancia. ¿Vale? Pues aquí está. Dice, he encontrado 6 clientes con saldo variante, solo hay 6 clientes en esta base de datos, con diferentes saldos y este es el que tiene el mayor saldo. Efectivamente, School of Fine Art, que tiene un saldo de 53.833, pues sería el cliente que tiene el mayor saldo, es decir, los que ahora mismo me deberían, entre comillas, más dinero. ¿Vale? ¿Qué otro tipo de consultas podemos hacerle? Podemos decirle que nos explique funcionalidad. Por ejemplo, ¿cómo puedo revertir un asiento? How I can, perdón, can I revert a transaction? ¿Cómo puedo revertir un asiento? La típica consulta que te vas a la web, te pones a buscar en la base de conocimiento de Microsoft y lo encuentras antes o después. Pues directamente, sin salirnos de Business Central, ya él ha hecho esa consulta sobre la base de conocimiento de Microsoft y no lo dice. Dice, para revertir un asiento en Business Central puede seguir los siguientes pasos. Abre la página de movimientos contables, selecciona el movimiento, dale a la acción tal, dale a la acción tal y confirma. También podemos decirle, yo que sé, un ejemplo, bueno, ¿cómo puedo hacer un envío directo desde proveedor? Otra pregunta recurrente. How can I make the ship from the vendor? ¿Cómo puedo hacer el envío desde proveedor a cliente? Pues él, lo dicho, se pone a mirar en la base de datos de conocimiento de Microsoft y no dice. Pues mira, para hacer un envío directo puede seguir el proceso de crear un drop shipment. Esto consiste en tal, 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 tal y te lo explica. Y además te da la referencia. Tú puedes ver la referencia y eso te lleva a la página web de la base de conocimiento de Microsoft, donde te viene todo. Sin salirnos, bueno, saliéndonos a la base de conocimiento, pero directamente desde Business Central. Otro ejemplo muy claro, pues en vez de decirle cómo puedo hacer algo, que me explique, hemos dicho que también podías darnos información sobre campos de entidades, ¿no? Pues podemos decirle una duda que es bastante recurriente en algunos usuarios, que confunden la fecha de emisión con la fecha de registro. No acaban de ver la diferencia, ¿no? Por ejemplo, podemos decirle, explícame, explain, explain the difference entre la fecha de emisión, document date, and the posting date, en una factura de venta, por ejemplo, in a posted sales invoice. Oye, que no tengo claro qué diferencia hay entre la fecha de emisión y la fecha de registro. Que no, que me lo han explicado 15 veces, pero se me olvida. Haz el favor de explicarme qué diferencia hay. Pues el tres cuartos de lo mismo, me va a explicar la diferencia. Fijaros que esto no es dime qué es la fecha de registro o dime qué es la fecha de emisión. No, dime la diferencia. Y él dice, pues la fecha de emisión y la fecha de registro sirven para diferentes propósitos. La fecha de emisión debería alinearse con la fecha en la que se envió o se recibió el documento de compra o de venta y la posting date indica cuándo se ha registrado. ¿Vale? Bien. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos preguntarle por funcionalidad. Por ejemplo, no tengo claro si Business Central soporta Intercompany, por ejemplo. Pues él me explica si Business Central soporta Intercompany o no. Me dice soporta Intercompany, transacciones Intercompany, permitiendo tal, 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 tal. Nos explica lo que hace. Y finalmente, lo último que quería explicaros es que también podemos tener conversaciones con él relativamente. Quiero decir, no solo responde a preguntas concretas sobre algo que nosotros le consultemos, sino que también sobre ese resultado que él nos va a devolver, podemos hacerle una segunda o tercera o cuarta pregunta para, digamos, hilar un poco más la conversación o refinar un poco la información. Por ejemplo, otra pregunta que le puedo decir, oye, dime facturas de venta que yo haya emitido que contengan una silla. Porque tenemos un problema, no estamos seguros de si estamos vendiendo bien esas sillas o qué es lo que pasa. Me comentan algo en el almacén de que han salido más sillas de la cuenta o algo raro hay ahí con la facturación de las sillas, con las ventas de las sillas. Bueno, o dime qué facturas tienen una silla incluida. Entonces, él hace un rastreo de todas las sillas que incluyen, perdón, de todas las facturas registradas que incluyen sillas y él ya me hace ese filtro. Me dice que hay tres. Escojo estos tres números que, como digo, yo desde aquí puedo directamente irme a las facturas. De hecho, una cosa que no os he dicho es que mientras él está pensando en la respuesta que me va a dar, yo puedo seguir trabajando. No se queda parado, no es una ventana modal que se te queda en primer plano, que no te deja hacer nada. En todas las cosas, se agradece porque hemos visto que el rendimiento todavía es un poquito mejorable. Pero bueno, va más o menos bien. Pero es que yo sobre esta respuesta que me ha dado, sobre las facturas de venta que incluyen sillas, yo le puedo hacer una segunda pregunta. Por ejemplo, si alguna de esas no se ha pagado, si alguna está pendiente de cobrar. ¿Cuál de ellas o cuáles de ellas están sin pagar? Entonces, él sobre ese resultado, sobre ese conjunto de resultados que nos ha dado, va a hacer una segunda consulta, va a tirar del hilo, va a llegar hasta los movimientos de clientes y al estado del pago de esas facturas. Y nos va a decir si hay alguna pendiente de pagar o no. Y finalmente nos dice que no, que están todas pagadas, afortunadamente. Parece que todas están pagadas, si necesitas más información, ten la libertad de preguntar. Bueno, como veis el chat, para ser las primeras versiones que tiene, está bastante, en mi opinión, está bastante bien. A mí me ha sorprendido que el nivel al que llega actualmente todavía puede mejorar mucho, evidentemente. Os tengo que decir que cualquier respuesta que os dé de documentación únicamente nos va a responder de Microsoft, de la base de conocimiento de Microsoft. Y esto no se puede modificar. No esperéis que os traiga resultados de webs que no sean de la base de conocimiento de Microsoft. Porque Microsoft lo que quiere es que la información sea de la mayor calidad posible y, evidentemente, no te va a responder resultados de cualquier sitio. ¿Vale? Bueno, y una última funcionalidad, porque ya voy mal de tiempo. Una última funcionalidad que os quería enseñar, que muy rápidamente, es que Copilot también nos puede ayudar con el análisis de datos. Si yo me voy a movimientos de cliente, como sabéis, desde hace unas versiones, nosotros podemos analizar datos, podemos pasar al modo análisis y hacernos un power pivot aquí con los campos que nos interesan, agrupar, totalizar, montarlo como queramos, sin tener que salirnos de Business Central, es decir, sin tener que irnos a un Power BI o a Excel y nada parecido. Bueno, pues Copilot nos va a facilitar también estas operaciones. ¿Por qué? Pues porque yo directamente aquí, en el icono de Copilot, le puedo decir analizar y le puedo decir en lenguaje natural qué es lo que quiero que me haga. Es decir, le puedo decir show document date, customer name, amount y yo creo que con eso voy bien y generar. Y él automáticamente, si lo he hecho bien, me hace el power pivot sin haber tenido yo que hacer ningún clic. Si no, simplemente le he dicho, oye, muéstrame, me interesa saber solo esas tres columnas. Ni he personalizado columnas, ni he hecho absolutamente nada. Pero es que, por ejemplo, le puedo decir ahora que me agrupe. Grow by month, que me agrupe por mes. Le doy a intro y él automáticamente me agrupa por mes. Fijaros que en lenguaje natural ya no, esto tampoco era una cosa que técnicamente era muy avanzada, pero más o menos un saber, más o menos manejarse con el modo pivot este, con el power pivot. Pues bueno, había que saber un poco cómo iba. Ahora simplemente con Copilot diciéndole tú lo que quieres, él ya te ha hecho, fijaros. Me ha enseñado los datos que a mí me interesa y me lo ha agrupado como a mí me interesa. Y quien dice esto, que son cosas muy simples, muy rápidas, pues se puede llegar mucho más lejos. Ya es cuestión de jugar con Copilot. El potencial es enorme y lo dicho, esto lo que quiere es ayudarnos. Esto sirve para ayudarnos, no sirve para quitarnos trabajo. Es decir, siempre tiene que haber alguien que le diga qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Y que corrija lo que está mal, pero nos está ayudando porque nos ha ahorrado un puñado de clics y aparte del conocimiento, de tener conocimiento de cómo se hace esto.